Arranca Rife, termina Kiro. Para que se pudra, quiero ver todas las manos en el aire. Desde el primero hasta el último. Mano al aire, ¿cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo suena? Mano al aire, ¿cómo suena? Tres, dos, una. Este tipo contra la W nunca se hace GD Porque no quiere y no puede Soy amigo cercano tuyo, igual me haces arrancar nene El miedo no es sonso, si respondo no conviene Que les duele pa' que los hago mierda Si ponen la pata pa' trabar voy a romperla, te hago mierda Detrás de la tecla te voy a hacer mierda Juego como diezman o cuaresma, como diez más Soy el que te diezman beat con tanto talento En cada parte de mi psiquis hay talento Y si quisiera asesinarte ya lo hubiese hecho con tiempo ¿Quieren hip hop? Úseme de ejemplo Vos flashá que sos un salame vivo No te hizo arrancar, hizo la legal encima desagradecido Para que le hacen piedra, papel o tijera Si van a cortar sus papeles y se van a acabar los temas Ese es el tema que se regalan Estos buscan hasta la cuarta, yo en la segunda eso es lo que les harta Saben que Dizzy se esparta, se les viene la contra Y si tiro la posta su bosta no me agrada Soy el que los degrade y los traigo degradé Sé que le mandé A mí los buenos me evaden porque le remandé Y esto es boom-bap, no le mando ni en RKT Porque no me regalen generosa hasta que los aprenda a hacer bien RKT de fake una patada y se van a ir para afuera Las condiciones son típicas, pero no cualquiera Si te hacen arrancar, arranca de cualquier manera Pero vos no contestás, soltas rimas cualquiera Y es el riff ¿Quién es él? Un tipo triste, sin nivel Vemos la carita de este guacho que la escribe en el papel Y con su carencia de freestyle nunca me alcanzo el nivel Es el Wes, la carita y la W Wester Union unificado con mi puño y mi fe Oh damn, el RK es una bestia Si te clava la lanza te lo hace como deja Cállate la boca bobo, que así los acomodo Le estoy mostrando que con estos bobos yo no jodo Te estoy mostrando ahora bobo Vos no te hagas el piole y anda el ping pong Que ya te ganaron todos Así es como te lo digo, rappers están perdidos Me suena divertido, su flow aburrido Me paso de atrevido Lo hice piedra o papel o tijeras porque son amigos Tu veneno es un muerto vivo Última Lo hice improvisar Pero como siempre a vos te cuesta una banda arrancar La forma que tienen es normal que me aburra Y vos no te pases de vivo porque el domingo te doy burra ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Va mejorando A ver, ¿de qué? Soy exigente, ¿qué quieren? Jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Raka Un fuerte aplauso para los demás competidores